que incluye las normas mínimas para la educación en situación de desastres y particularmente quiero que al final hagamos un ejercicio relacionado con nuestra actual experiencia que tiene que ver con la educación y que tiene que ver, por supuesto, con esta pandemia. Entonces, vamos a trabajar con algo que es precisamente estas normas mínimas para la educación en desastres. Y para eso, pues quiero recordarles esta idea de complejidad, que la hemos repetido muchas veces, y de cómo hay diferentes sistemas de orden territorial, más también administrativos de orden sectorial, los sistemas de gestión de orden sectorial, sistemas de conocimiento, disciplinas, de orden disciplinar, las diferentes disciplinas. Y, por supuesto, existen colectivos de personas que han sido más vulnerabilizadas a lo largo de la historia. Entonces, mirar el elefante completo implica salir de la visión parcial y de la interpretación parcial que hacemos de la realidad y procurar acercarnos a otras visiones, porque, pues, existen distintas formas de ver el mundo. Lo podemos ver con nuestra visión chilanga del mundo, pero esa aplica para nosotros y a veces ni siquiera aplica para el día de junto. Entonces, tenemos que entender que hay distintos territorios y que la realidad se puede ver de manera distinta desde los diferentes territorios. También lo podemos ver por sectores, los ámbitos administrativos, de la educación, de la salud, los sectores sociales, de infraestructura, o, por supuesto, los sectores productivos. Lo podemos mirar desde las diferentes disciplinas sociales, de las ciencias naturales, o incluso de las ciencias ingenieriles. Entonces, estas disciplinas nos hacen mirar el mismo desastre de manera distinta y, por supuesto, no es lo mismo mirarlo como hombre, como mujer, o mirarlo como una persona con discapacidades, o mirarlo como una persona indígena de los pueblos originarios que tiene una cosmovisión distinta. Entonces, el desastre, por tanto, es un fenómeno complejo y, por supuesto, tenemos que entenderlo de esa manera. Habitualmente nos ocurre que, dependiendo de los lentes que usemos, estas fronteras que vemos aquí pueden ser alcaldías, territorios, ciudades, pueden ser disciplinas, sistemas de conocimiento distintos, o pueden ser grupos sociales. Yo lo veo desde mi visión muy personal, con todas las características que tengo, por mi edad, por mi sexo, por todo ese tipo de cosas, determinan el cajón en el que estoy, en el que me he especializado, y desde donde miro el mundo. Entonces, nuestro trabajo es tratar de romper con esas barreras, y eso no implica que podamos hacer nosotros, sino más bien implica que tengamos esa capacidad de dialogar, de preguntar y de colocarnos en los zapatos de otros para que podamos entender esa complejidad y dialogar y, sobre todo, comprender los problemas y resolverlos de manera conjunta. Y para eso, bueno, las mesas temáticas o clústeres o grupos de trabajo o células, o como le querramos llamar nosotros, tienen que tener esa capacidad. Entonces, tenemos que integrar en cada clúster, en cada clúster, a las personas que tengan afinidad, afinidad con el problema. ¿Y qué significa tener afinidad? Pues significa que sea de un territorio que te interesa, al que perteneces, o un territorio en el que trabajas, o un territorio en el que vives, que tenga que ver con los sectores involucrados con el problema, que tenga que ver con los conocimientos necesarios para comprender y resolver el problema, o que tenga que ver con las personas que más efectos negativos están teniendo por ese mismo problema. Entonces, esta capacidad implica también aprender a hacer análisis de conjunto, es decir, poder mirar la totalidad de las visiones y tratar de mirar el elefante lo más completo posible, sobre todo con los traslapes que pueden afectar. Pero existe otra forma que tiene que ver con redes de vínculos, con este enfoque sistémico, que implica comprender cómo se relacionan unos con otros, quién afecta a quién. Hay veces que algunos afectan a varios, o hay otros que nada más afectan a otro sistema, o a otro territorio, o a otro grupo social. Hay ocasiones en las que hay algunos que son críticos. Si este falla, si este sufre daño, afecta a este, a este, a este y a este otro. Y ponemos el ejemplo de la electricidad. Si la electricidad falla, pues entonces el sistema de agua potable, el sistema de salud, el sistema de energía, o, por ejemplo, la gasolina, platicábamos, o los diferentes sistemas de mercado pueden verse interrumpidos. y afectados. Entonces, este mismo componente, en este caso pensando en la electricidad, se vuelve crítico. Y entonces tenemos que tratar de identificar no solamente los traslapes, sino quién tiene más influencia, y sobre todo quién es más influido. Porque si vemos a este, este no influye a nadie, no afecta a nadie más, sin embargo, todos los demás lo afectan a él. Y este es un caso crítico, un componente crítico, y este es un componente muy vulnerable o muy dependiente. O muy dependiente. Entonces, el poder hacer un análisis del desastre y primero ver por los diferentes sectores cuáles fueron los daños, pérdidas, costos adicionales que están ocurriendo en cada sector, nos permite después cruzarlo y poder identificar esto. Vamos a tener una sesión donde les voy a mostrar una forma de hacer este trabajo, cómo hago el cruce para saber quién afecta a quién, y a partir de eso poder comprender bien el problema de los daños internos hacia el sector, pero también comprender el contexto. Y la metodología que vemos nos habla de eso, nos habla de comprende tu problema, pero también comprende el contexto. Entonces, una cosa es evaluar en estas jaulas, yo evalúo mi sector, mi territorio, evalúo desde mi disciplina y veo este pedacito, pero también puedo verlos todos, pero también puedo verlos traslapados a todos, es decir, ya no en cajones, sino en sus traslapes, pero para hacer este trabajo de conjunto de manera más eficaz, las redes de vínculos me ayudan también a comprender cómo se genera este efecto sistémico, porque el efecto sistémico, ya lo dijimos, a veces un sistema afecta al otro y esto no necesariamente es lineal, sino que crece y crece y crece el problema de manera exponencial, ¿no? Hay una etapa que puede ser lineal, pero si lo dejamos crecer tarde o temprano se vuelve exponencial. Y esto es la idea que tenemos de el análisis sistémico del desastre con sus componentes críticos, pero también con sus componentes más dependientes. Veamos un video sobre la metodología educativa. Me le subo el volumen. Comencemos. ¿Qué es? ¿Cómo se integra IMAS? El manual de normas mínimas fue elaborado por la red interagencial para la educación en situaciones de emergencia, INEE, por sus siglas en inglés, la cual está integrada por diversas organizaciones y gobiernos que trabajan de manera coordinada para garantizar el derecho a la educación segura y de calidad en emergencias y en el proceso de recuperación. Ok, aquí hago una pausa. El clúster de educación es esta red interagencial para educación en situación de emergencia. Entonces, para el tema de educación a nivel internacional hay un clúster que le denominan el INEE. El manual está integrado por 19 normas que buscan aumentar la calidad de la preparación, la respuesta y la recuperación educativa en situaciones de emergencia, aumentar el acceso a oportunidades de aprendizaje seguras y pertinentes y garantizar la responsabilidad de quienes brindan estos servicios. Las normas mínimas están categorizadas en 5. Vamos a verlas. 1. Normas fundamentales. 2. Normas sobre el acceso y ambiente de aprendizaje. 3. Normas sobre la enseñanza y aprendizaje. 4. Normas para maestros y demás personal educativo. 5. Normas sobre políticas educativas. Bueno, aquí debo decir que para los propósitos de este curso que son instalaciones temporales, vamos a analizar la norma 1 o el conjunto de normas del grupo 1 y el conjunto de normas del grupo 2. Las demás normas, si bien las voy a compartir el documento, para los efectos particularmente de instalaciones, pues, no las vamos a revisar en esta ocasión. a continuación, vamos a analizar muy brevemente cada una de ellas. Normas fundamentales. Con relación a la participación comunitaria, la coordinación y el análisis que debe hacerse sobre la situación, la coordinación comunitaria y participativa es el principio de todas las acciones que siguen. normas sobre el acceso y ambiente de aprendizaje, enfocadas a garantizar ambientes seguros y acceso para todas las niñas, niños y adolescentes. Normas sobre enseñanza y aprendizaje, orientadas a la necesidad de contar con planes de estudio, estrategias de instrucción y evaluación de los aprendizajes contextualizadas a las situaciones e incluye capacitación a docentes. Esta norma de algún modo la tuvimos que aplicar los profesores particularmente para revisar para cada materia el plan de estudios para buscar mecanismos que nos permitieran darle continuidad al proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ustedes verán que las materias pues no se aplican como antes se hacía en la UACM, los que ya tengan más tiempo y pues tuvimos que buscar otras formas, formas muy visuales, formas con mucha material, con muchas imágenes, algunas veces hasta repetitivas que nos permitieran mantener lo mayor, el mayor tiempo posible su atención en este tipo de instrumentos. Y por otro lado, bueno, en mi caso yo ya conocía Model y conocía Zoom bastante desde hace tiempo, pero a nosotros nos dieron curso de capacitación para, particularmente para Model, ¿no? Porque, bueno, la plataforma Zoom esa no nos la dio la escuela. Entonces, es parte de este trabajo. Adelante, Reyes. Disculpe, maestro, y si fuera la, la, si se diera la, la oportunidad, bueno, si se diera la situación en la que se regresara a clases, ¿cómo se daría y tuvieran, bueno, y tuvieran que tomar, tuviéramos que tomar en forma híbrida, ¿cómo se darían las clases ahí en esa cuestión? Ya te estás adelantando porque eso es parte del ejercicio que quiero que hagamos, váyanlo pensando. Entonces, analicemos nuestra actual situación, eso es muy importante porque lo vamos a aplicar, ¿no? Entonces, repito, por supuesto que hemos aprendido todos cosas nuevas, ¿no? Entonces, a mí me parece que no podríamos regresar a las formas tradicionales. La plataforma, pues, nos sirve ahí para ir viendo los materiales, para ir descargando tareas. Hubo quienes utilizaron Facebook, tuvieron que ser muy creativos, la doctora Aguirre, veo que hizo ese trabajo. Nosotros, pues, hemos utilizado tres plataformas. La primera es Model, donde ahí están lecturas, ustedes van descargando el material, lo van leyendo y van cargando sus reportes de lectura, ¿no? Pero, por otro lado, también, este, utilizamos Zoom y aquí yo tuve que preparar materiales, como verán, conseguí videos que tenía, fui poniendo piezas, para tratar de mantener su atención y generar estas experiencias de aprendizaje. La diferencia sería, por ejemplo, pues, transmitir desde la escuela, podría ser, para que algunos asistan, otros no, no lo sé, no hay una respuesta, ni siquiera hay una propuesta clara. Pero, por otro lado, también tuvimos que utilizar YouTube, entonces, estas sesiones las grabamos y luego las subimos para poder hacer esto de manera presencial, que es, a lo mejor, la mejor cita, porque nos permite estar aquí cerca y nos da disciplina para, pues, juntarnos todos en un cierto horario, pero de repente sé que hay quienes no pueden, incluso yo a veces no puedo, he tenido que ausentarme alguna ocasión o que nos ha fallado el Internet y entonces lo dejas en YouTube para que, pues, de repente alguien lo pueda ver fuera de tiempo, ¿no? O si por algún motivo no se pudo conectar. Entonces, lo hacemos sincrónico y asincrónico y lo hacemos con una plataforma. Entonces, todo esto ha implicado una capacitación para mí, para los demás profesores, pero también para ustedes. Entonces, esto es interesante que veamos cómo hay normas que de algún modo ya preveían este tipo como de procesos, ¿no? lo que estamos haciendo ahora. Normas para maestros y demás personal educativo. Aseguran que exista el personal docente suficiente para cubrir las necesidades propias de la situación, así como el pago digno por sus servicios. Normas sobre políticas educativas relacionadas a la aplicación, formulación, planeación e implementación de las políticas existentes. Ok, entonces, bueno, estos serían los grupos de normas y debemos recordar que el sector educación pues comprende la enseñanza pública y privada de todos los niveles para cualquier profesión la transmitida por radio y televisión lo que era la tele educación que se trató de implementar también en este caso y particularmente en niveles de educación básica y por otros medios de comunicación, Ya aparecía aquí que estaban ellos pensando que algún día íbamos a trabajar por módulo, por Zoom o por YouTube, ¿no? entonces, ¿qué más nos dice esta guía de normas mínimas? Dice que los miembros de la comunidad participan de manera activa y transparente y sin discriminación en el análisis, la planificación, el diseño y la aplicación, el monitoreo y la evaluación de las respuestas. Entonces, nos dice que tienes que crear un clúster, un clúster nacional, estatal, municipal o por escuela, cada escuela debe crear su propio clúster en el cual participe la comunidad involucrada, todos los que tengan intereses o afinidades con cierto grupo o con cierta escuela o con cierto plantel o con cierto nivel, ¿no? Entonces, eso es algo que nos plantea originalmente. También nos dice que los niños, niñas y jóvenes participan activamente en el desarrollo, la aplicación, el monitoreo y la evaluación de las actividades educativas. En este caso, bueno, pues tendríamos que evaluar si ustedes creen que han participado lo suficiente. Las decisiones, debo decirlo yo, me parece que fueron difíciles desde las autoridades de la escuela que de repente se vieron sorprendidas porque no teníamos un plan. No había un plan ni en esta escuela ni en ninguna otra. Entonces, de repente, pues se tuvieron que generar acciones de adaptación que tal vez varias de ellas no fueron como muy participativas. Es decir, a ninguno de ustedes se les dijo si iba a ser con Zoom, con Model o con YouTube o con Facebook o con Meet. Es decir, los profesores fuimos como de acuerdo a nuestra experiencia agarrando lo que teníamos, ¿no? Entonces, no hubo así como toda una estandarización y tampoco ha habido, y eso debo decirlo, pues una retroalimentación muy profunda con ustedes. Ha habido algunas entrevistas, encuestas, pero bueno, eso es lo que nos dice la guía, ¿no? Y por eso es bueno que lo veamos ahorita, ¿no? Hay que compararlo, ¿no? Y bueno, lo que nos dice es que este clúster, en el caso debería de haber un clúster en la escuela, deben de participar en el análisis general. Es decir, cuáles son los daños, las pérdidas de la escuela, que aquí es muy curioso, ¿no? Los daños, pues hemos tenido compañeros de toda la comunidad que han enfermado, algunos entiendo yo que han perdido la vida, y particularmente en profesores y en trabajadores de mayor edad que tenían estas comorbilidades. También las pérdidas, ¿no? Habría que preguntarnos si en este grupo estamos todos los que deberíamos de estar. cuantos compañeros se han ido quedando en el camino, no solamente porque tuvieron daños, sino porque fueron teniendo pérdidas, ¿no? La otra es el análisis de contexto, es decir, yo aquí le puse la parte de análisis sistémico, ¿no? ¿Cómo está todo el sistema alrededor de la educación y alrededor de nuestra escuela y de nuestro proceso educativo? Habría que analizarlo. Es necesario tener auditorías sociales de actividades educativas. Aquí, esta idea de las auditorías pues implica que un grupo del mismo clúster pueda evaluar y decir está funcionando, no está funcionando, son todos los que tendrían que estar, algunos están siendo excluidos, ¿qué capacidades tenemos, qué necesidades tenemos, qué futuro nos espera, ¿no? Tiene que haber revisiones presupuestarias conjuntas, ¿no? esto es muy curioso porque pues no tenemos acceso a los presupuestos invertidos en la escuela, ¿no? Que entiendo yo también son muy pequeñitos, pero que en algunos casos se adquirieron tablets y se prestaron y por el otro lado tuvieron que comprar un servidor para Model porque pues Model es gratuita, el software es gratuito, pero tú tienes que tener tu propio servidor y recordarán que en un principio era un relajo porque se tardaba mucho, se bloqueaba y bueno, tuvieron que hacer esas inversiones, ¿no? Y de todas maneras se sigue dando mantenimiento a las instalaciones, es decir, la escuela tiene que seguir teniendo pintura, jardinería, lo básico, ¿no? Entonces, ha habido o no estas auditorías y estas revisiones, ¿no? Estamos invirtiendo el poquito presupuesto que tenemos de la mejor manera, actividades de reducción de riesgos, esto es importante, ¿no? Los protocolos que implementó la escuela, el primero fue dejar de ir a clases, ¿no? Pero los profesores que tuvimos que acudir de repente por diferentes motivos a la escuela, los protocolos son muy estrictos, ¿no? Desde un principio veías a los policías con cubrebocas, bueno, mascarillas N95, careta, te tomaban la temperatura, las actividades eran al aire libre, con mucho espacio, es decir, se hicieron esos mecanismos, ahora, ¿cuáles son los mecanismos que siguen, no? Ahorita entiendo yo la mayoría de los profesores, pues ya recibimos vacuna y entonces eso va reduciendo riesgo, pero eso es suficiente, son preguntas que tendríamos que hacer, ¿no? Y la otra, mitigación de conflictos, evidentemente, en estos procesos los estudiantes pueden estar enojados, los profesores pueden estar enojados, los administrativos pueden estar enojados, los de intendencia pueden estar enojados, los de, es decir, puede haber estos problemas, estos conflictos que son normales en cualquier situación de crisis, ¿no? Por otro lado, hay que determinar, hay que tener esta inteligencia y determinar las necesidades educativas de todos los educandos, entonces la pregunta es, ¿estamos todos o estamos los que lograron sobrevivir con los recursos que tenían, ¿no? Los recursos financieros, materiales humanos disponibles en el ámbito local, es decir, ¿qué tenía la escuela? La escuela, bueno, tenía profesores, tenía estudiantes, la escuela tenía personas que sabían de software, de informática, teníamos redes, los servidores no eran suficientes, entonces se requería más capacidad de informática, muchos estudiantes no tenían ni una tablet, entonces, bueno, se hicieron ahí algunos programas para préstamo de tablets, este, se hicieron distintas cosas, la pregunta que cabe aquí, pues es, si funcionó o no funcionó, ¿no? Este, y bueno, aquí preguntan algunas cosas muy curiosas, por ejemplo, esto de cómo tomar clases de educación física, ¿no? Este, para primaria, secundaria, también para ciertos talleres, ¿no? Hay disciplinas que implican talleres, implican acciones en laboratorios, entonces, yo entiendo que en algunas escuelas están haciendo grupos súper pequeñitos, ¿no? Entonces, si tú tienes un profesor que está ya vacunado, pues invitas a dos o tres personas y luego otras dos o tres personas de modo tal que se haga algo muy simple, pero una cosa es lo que pasa dentro de la escuela y otra cosa es el contexto, es decir, cómo vas a llegar a la escuela, ¿no? Las relaciones existentes y cambiantes entre niños, niñas, jóvenes y adultos, ¿no? Hay que entender cuáles son estas relaciones que existen, la dinámica de poder dentro de la comunidad, fíjense aquí algo bien curioso, nos decimos que somos muy, este, democráticos, pero si se dan cuenta la política es muy autoritaria, y yo entiendo que a veces debe de ser así, es decir, no se vayan a tirar al piso, lo que quiero decir con esto es que a veces en situación de crisis alguien tiene que dar las órdenes porque si nos hubiéramos puesto a revisar y entre todos pensar qué vamos a hacer y hacer mesas de trabajo y, uy, pues nunca hubiera ocurrido nada, ¿no? Entonces, estas relaciones de poder implican que ciertas autoridades tienen la responsabilidad de tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, hay temas entre grupos lingüísticos y grupos que pueden ser excluidos, repito, están todos los que deberían de estar, tenemos datos estadísticos de cuántos compañeros dejaron de acudir y problemas, inquietudes y amenazas relacionadas con la seguridad, eso es muy importante, ¿no? Tener datos y si se dan cuenta nuevamente nos trae el tema de inteligencia, ¿no? Hay que determinar formas de proteger a las instituciones educativas, al personal, a los educandos, de posibles ataques, incluso de violencia de género, ¿no? Entonces, esto estamos pensando en otro tipo de eventos, por supuesto, pero en el nuestro pues tenemos que pensar en cómo proteger a toda la comunidad, ¿no? amenazas locales, ubicaciones seguras y accesibles para las escuelas, ¿no? Entonces, regresar a la escuela implica pues qué amenazas hay alrededor, este, si es que hay alguna inseguridad, es decir, si la escuela está en un peligro, pensando que se puede inundar o un deslave también, y si, este, pues es accesible la escuela, ¿no? Adelante, Reyes. Bueno, en el punto dos de amenazas locales, ubicaciones seguras que dice ahí, este, también se tendría que tomar una política en la cuestión de, por ejemplo, los, en la carrera de protección civil que nada más está en la tarde por la seguridad y los lugares, el lugar, ¿se tendría que recorrer las materias para la mañana? ¿Podría ser una planificación así, maestro? ¿O cómo sería en esa cuestión? Fíjate que aquí hablas tú de amenazas y algo que, ya quiero que vayan ustedes tomando nota, ¿no? Si de por sí la amenaza local, por supuesto, la delincuencia es una de esas amenazas, este, era un tema importante antes de la pandemia, ¿habrá un incremento? Y la pregunta es, no para que lo inventemos, ¿no? ¿En dónde podríamos encontrar el dato, ¿no? ¿En dónde podríamos averiguar o cómo podríamos saber si está empeorando la condición, ¿no? Entonces, eso es algo bien interesante y por eso, bueno, se ha planteado otros espacios de aprendizaje, ¿no? En este caso, espacios virtuales y enfoques locales a la reducción de riesgos de desastre, ¿no? Entonces, lo que no podemos permitir es que si ya hubo un desastre, la decisión provoque más riesgo o pueda provocar más daños y pérdidas de la comunidad educativa y, por supuesto, de los bienes, este, de las, de los inmuebles, de los equipos y de las programas, ¿no? Entonces, daños, pérdidas, no podemos permitir que crezcan, ¿no? Eso es parte de lo que nos dice el manual. Entonces, hay formas de integrar mensajes pertinentes, vitales y sensibles a los conflictos en todos los aspectos de respuesta educativa, ¿no? Entonces, hay que determinar cómo nos comunicamos, ¿no? Porque aquí hay que entender algo. Este, aquí no hay culpables ni buenos ni malos. O sea, todos estamos en medio de una situación desastrosa y tenemos que aprender a comunicarnos de manera sensible con toda la comunidad. Entonces, imagínense que ustedes son los responsables de tomar esta decisión. Pues, tenemos que tener mucho cuidado. Hay que buscar a los excluidos. ¿Cómo podríamos localizar a esos excluidos? Pues, habría que ver a la mejor cuántos están actualmente y cuántos estaban antes inscritos, cuántos están sin venir a la escuela o sin poder conectarse y, pues, tratar de investigar qué ocurrió con ellos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Incluidos los mensajes sobre las principales amenazas a la salud de la comunidad. Entonces, bueno, esto pareciera que es algo nuevo y en realidad esta guía de normas pues no es nuevo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está indicando? Primero, que tienes que tener un proceso de inteligencia, hay que comprender el problema, pero también hay que organizarnos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen estas ideas que yo les he venido proponiendo, ¿no? Estábamos en osos durmiendo, nos dio muy poquito tiempo para prepararnos para un tema pandémico, entramos a Tigres Furiosos y empezamos a incrementar nuestras capacidades y como que nos movimos hacia patos volando, pero la pregunta es, ¿están todos los patos y están todos volando? Y por eso, bueno, pues nosotros hemos dicho se requiere inteligencia, hay que investigar y aquí, pues el manual nos dice todo lo que hay que investigar, todo esto hay que saberlo, si somos capaces de investigar esas cosas, pues entonces tendremos mejores elementos, ¿no? Entonces, la inteligencia implica tratar de responder a todas esas preguntas. También tenemos que coordinarnos, tiene que haber un plan conjunto para la inteligencia y para la elaboración de la respuesta, ¿no? Porque, pues hay que movilizar recursos, ¿no? Aquí todos, todos nos tocó poner, ustedes están consiguiendo su internet y tienen su teléfono o su computadora o una tablet, están poniendo de lo suyo. Yo, bueno, conseguí la plataforma Zoom, pues lo grabo en mi, y lo subo a mi YouTube, entre todos usamos nuestro WhatsApp y nuestro teléfono. Entonces, ¿qué recursos es los que tuvimos que movilizar? Y si se dan cuenta, no hay un solo, una sola fuente, está como distribuido un poco la movilización de los recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque tarde o temprano esto nos va a ayudar a sobrevivir, a seguir aprendiendo, irá bajando y regresaremos por acá. Pero todo esto que aprendimos no se va a perder. Es decir, yo creo que tendremos que seguir usando Model, habrá ocasiones en las que tendremos que seguir conectándonos vía remota, las conferencias, al rato vamos a tener una conferencia con compañeros que están en Monterrey en este momento. Entonces, eso es algo bien interesante que, pues, nos genera una resiliencia. Esa resiliencia es incremento permanente de capacidades, ¿no? También nos dice que debe haber una comisión de educación de la comunidad. Es decir, hay que formar un clúster y es un grupo que reconoce y trata de entender las necesidades. Es decir, reconocer implica hacer inteligencia, identificar las necesidades. Ya dijimos que las necesidades están entre las capacidades y las vulnerabilidades, ¿no? Hay vulnerabilidades, hay capacidades y en medio hay necesidades, ¿no? Y bueno, hay un grupo de derechos. Todos ustedes tienen derecho a la educación, pero también tienen derecho a la salud, entonces esos derechos pues se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, está este clúster que la guía le llama comisión de educación de la comunidad, pues implica a qué escala, ¿no? A qué le llamamos comunidad. Puede ser, nosotros somos un sistema universitario que tiene varios planteles, entonces, esa es la escala o es por plantel o es por carrera o es por grupo, así como nos hemos venido organizando nosotros por grupo y cada quien ha ido poniendo un poco de lo suyo, ¿no? Entonces, esa parte es algo que está tratando de garantizar los derechos, el derecho a que ustedes sigan teniendo educación, pero también el derecho a que pues ninguno terminemos enfermo o que vaya a perder la vida a alguien, ¿no? Entonces, esos son los elementos que tenemos y nosotros ya habíamos platicado de esta idea de clúster, ¿no? Entonces, el gran desastre tiene un plan gigante que tiene muchos nombres, ya lo dijimos, pero pues debe de haber un clúster que tiene grupos afines, ¿quiénes deberían de estar en este grupo que tienen afinidad? Pues los estudiantes, los profesores, las autoridades, las autoridades de salud, entonces es un conjunto de personas que deben participar en nuestro clúster, ¿no? Para poder tomar buenas decisiones y ya lo dijimos, el clúster implica personas del territorio, podrían estar personas de la alcaldía, si fueran necesarios, entonces a lo mejor tienen que participar ellos, no lo sé, tienen que participar de diferentes sectores, aquí acaban de mencionar el sector seguridad pública, ¿no? Oye, a ver, seguridad pública, ¿qué ha pasado con esta colonia, con estas rutas? Si queremos entrar ahí, pues necesitamos conocimientos, pero también necesitamos este, que los chicos pues puedan sentirse seguros y para eso, pues primero necesitamos los datos que sabes tú de la inteligencia criminal que está ocurriendo en estas zonas y por otro lado, si algo no está muy bien, ¿qué vamos a hacer? ¿no? El sector seguridad pública entra aquí, ¿no? Que ya lo acaban de decir ustedes, ¿no? Nuestro clúster tendría que incluirlo. ¿Qué disciplinas? Pues disciplinas de la salud, disciplinas educativas, los de tecnología, ya vimos que el de informática se volvió el rey del mambo de repente, ¿no? Era fundamental. Disciplinas de seguridad pública, todas esas disciplinas tienen que ver, ¿no? Y luego, ¿qué grupos? Pues grupos de ustedes, sus papás, este, el sindicato, es decir, estos grupos tendrían que ir siendo parte de estos clústeres para ir tomando mejores decisiones. Entonces, esto lo comento porque de repente pudiera ser interesante ver estos contrastes, chicos, ¿no? Es decir, estas guías para eso son, estamos o no estamos trabajando de acuerdo a la guía de desastres y educación, ¿no? Entonces, al último, pues tenemos que construir planes, ¿no? Entonces, la comisión debe representar a todos los grupos de la comunidad, entre ellos, los siguientes autoridades escolares, maestros y otro personal educativo, padres, madres y cuidadores, niñas, niños, adolescentes, personal de organizaciones de la sociedad civil, si dan cuenta, ahí están los del clúster, quienes tienen afinidad, ¿no? representantes de las ONGs, organizaciones religiosas, aquí está interesante esto, ¿no? La guía tabla de organizaciones religiosas, porque en algunos sitios, pues la educación tiene que ver con este tipo de organizaciones, pero también posiblemente por el tema de creencias, ¿no? Que como son grupos organizados, los grupos organizados, pues pueden ayudar también, ¿no? igual podríamos pensar en grupos mazones, o clubs de derrotarios, o los boy scouts, no lo sé, dependiendo del tipo de amenaza, ¿no? y el tipo de situación. Y ahorita, por supuesto, estoy usando el tema que estamos viviendo porque es más fácil entenderlo, ¿no? Dirigentes tradicionales, el líder de la colonia, a veces ellos son los que pueden ayudarnos, entonces si queremos investigar y ver qué vamos a hacer para regresar a la escuela, pues a lo mejor los representantes del comité ciudadano podrían ser interesantes, ¿no? Que ellos participaran. Los vendedores, o sea, todo el comercio que está enfrente de la escuela que vivía de nosotros, ¿no? Ellos a lo mejor son gente que está interesadísima y puede darnos datos y participar y colaborar, ¿no? Y por supuesto, en este caso, trabajadores de la salud. La guía dice eso, dice trabajadores de la salud, pero bueno, pues aquí también es más que claro, ¿no? Tienen que intervenir. Vamos a ver un pequeño video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Conocen a algunos compañeros que estén perdiendo esos sueños o hay que ir a tocarles la puerta igual y decirles, inténtalo otra vez, no te detengas, sigue avanzando, aunque sea menos rápido, pero sigue avanzando. y esta idea de ir hacia los escombros, y esta idea de ir hacia los escombros a sacar lo que todavía hay, ¿no? Y otra vez echar para adelante. Entonces, es en mi opinión un tema muy importante esa parte. Y como verán, no, no, todo esto les he metido más líos de los que tenía originalmente la materia, porque si se dan cuenta, no se trata nada más de un tema de, ponles una carpa y mételos a un corral nuevo para que sigan estudiando. En realidad hay muchas cosas alrededor de esto que tienen que ver con las personas, que tienen que ver con los útiles, con los libros, con los cuadernos, con las instalaciones, por supuesto, pero también tienen que ver con las emociones, con el sufrimiento que todos cruzamos cuando estamos en una catástrofe, ¿no? Entonces, esto yo creo que por algo pasan las cosas, y bueno, para ustedes debe de ser muy interesante el que cuando les toque vivir esto, y sean ustedes los líderes nacionales y de América Latina, de la administración de desastres, ustedes pueden decir, como me ocurrió, yo recuerdo que esto lo vivimos en la gran pandemia, y entonces hicimos esto o hicimos el otro, y que les den ideas, justamente por eso la experiencia que ustedes y todos estamos viviendo es muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice el manual? Nos habla de que este clúster debe tener funciones y responsabilidades, ¿no? Y una de ellas bien interesante, además de la inteligencia, es tratar cuestiones problemáticas, es decir, hacer una lista de problemas, nosotros dijimos que el desastre lo tenemos que primero juntar para ver el contexto, verlo completo, pero después lo tenemos que separar en problemas, y cada pequeño problema tiene que tener un equipo que se encargue de ese problema, y hay que movilizar recursos, entonces, ¿qué dijimos? Es inteligencia, coordinación y movilización de recursos, son como esos grandes bloques, y hay que determinar enfoques apropiados, sensibles a la edad y a la cultura, es decir, las soluciones no pueden ser cualquier solución, ni podemos imponerla, ¿no? Imagínense, esta no hubiera sido la UACM, y no tuviéramos todos estos recursos, ni internet, ni algunas de las cosas que tuvimos que adaptarnos, pues entonces, o si todos ustedes fueran viejitos, y esto fuera educación para adultos, y los viejitos, pues en su vida han usado un teléfono inteligente, o una computadora, sería muy difícil, ¿no? Entonces, estos son temas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y hay que, tiene que haber mucha comunicación con autoridades locales y nacionales, aquí, como es esto tan grande, estamos hablando de un tema catastrófico, pues nosotros estamos al pendiente de lo que dicen las autoridades, tenemos reuniones de profesores, tenemos reuniones hacia adentro también nosotros con la universidad, entonces, pues eso implica también estar en contacto, ¿no? Hay que monitorear los servicios educativos, ustedes pueden ver ahí una parte que dice participantes, pues el sistema me permite ver quiénes se conectaron, cuánto tiempo se conectaron, y pues voy monitoreando, ¿no? Entonces, eso es la forma en la que yo lo hago, pero la escuela, a nosotros nos hicieron hace un día una evaluación donde nos preguntaban cuántos estudiantes estuvieron, qué técnicas utilizaste, qué plataformas utilizaste, este, algo que para mí es un problema, es que yo no puedo ver la cara de ustedes ahorita, entonces yo no sé si ponen cara como de no entendí nada, este, a mí me cuesta mucho trabajo, entonces tengo que utilizar técnicas repetitivas, muchas imágenes, como para garantizar, a veces dirán, ya lo, eso ya lo dijo diez veces, pues bueno, esa es una forma de garantizar que si no es de una forma lo entiendan de otra, entonces, y muchas imágenes, y todo esto, entonces, el monitorear, para mí es un poco complejo, ¿no? Porque como profesor tienes que irte adaptando, ¿no? Recoger y monitorear la información desglosada sobre quienes participan o no participan, entonces, ¿cómo lo hago yo? Bueno, pues cuando veo participantes, pues voy viendo más o menos cuántos se están conectando, y luego descargo el informe y veo, pues si vamos bien o, este, y luego, bueno, de repente sí es difícil, es difícil, porque ya les dije que, que una de las cosas que a mí más me molestan como profesor, es este, es que se duerman en clase, ¿no? Entonces, no sé cómo, cómo hacerle para, para ver si alguien se está durmiendo y poder decirle que se despierte, ¿no? Entonces, son, son problemas que estamos viviendo, ¿eh? Y que bueno, hay otro tipo de eventos como, como este sismo de Sichuan, donde, pues murieron muchísimos chicos, ¿no? Muchos estudiantes, ¿no? Y luego viene, que hay que tener un plan de acción educativa local, es decir, fíjense, el manual nos dice, tienes que llegar a, aquí, a esto, aquí le llaman PAI, o como le quieras llamar, Tiene que haber un plan, entonces, al final de cuentas, la inteligencia, la coordinación, los recursos, se tienen que juntar, y tiene que haber un plan, este, las autoridades educativas locales, la comunidad y la comisión de educación de la comunidad, deben priorizar y planificar actividades educativas, a través del proceso participativo de planificación, entonces, tiene que haber un plan, y en ese plan, pues tenemos que participar todos, y aquí vimos que, bueno, de repente, unos fuimos dando ideas, los profesores, la escuela, y los demás, pues tuvimos que correr a alcanzarlo, y cada quien ir haciendo el pedacito, ¿no? Aunque fue un poquito autoritario, debo decirlo, finalmente, bueno, aquí habemos varios conectados, y entonces, esta idea de tener un plan, va a ser la idea del ciclo del programa humanitario, ¿no? Primero evaluamos que qué pasó y qué necesidades hay, hacemos un plan, decimos, bueno, nos vamos a conectar por Zoom, y vamos a grabar las, este, las clases, y además nos vamos a juntar en un grupo de WhatsApp, pero también, pues vamos a utilizar Model, para que ahí estén las lecturas, y ustedes puedan ir depositando, los ejercicios de experiencias de aprendizaje, que son sus reportes de lectura, y movilizamos recursos, pues sí, cada quien movió unos cuantos recursos, no fue tan ordenado, si se dan cuenta, pero bueno, al final de cuentas, movilizamos, lo implementamos, y pues ahí vamos monitoreando, ¿no? Funciona o no funciona, y, bueno, hay cada semestre, eso sí, tenemos una evaluación, y cada reunión que tenemos de profesores, pues nos intercambiamos estampitas, o nos decimos, si está o no funcionando, pero finalmente, hay coordinación, hay un manejo de información, y está este ciclo, entonces si se dan cuenta, lo estamos aplicando bien o mal, lo venimos aplicando, ¿no? También habla de auditorías sociales, estas evaluaciones de la comunidad, que nos sirven para determinar recursos humanos, financieros, y los materiales disponibles para el programa, ¿no? Es decir, tenemos que estar monitoreando y evaluando, a ver si nos hace falta algo para recoger deficiencias, ¿no? Todavía hay necesidades no cubiertas, y sobre todo, este, pues para tratar de que sea efectivo lo que estamos intentando hacer, ¿no? Y la pregunta es, ¿lo estamos o no logrando, no? Es parte de ese trabajo, ¿no? Entonces, también, pues ya le decíamos, hay un proceso donde todos tuvimos que desarrollar capacidades, ¿no? Algunos de ustedes sabían que existía Model, pero si no sabían, ya saben que existe, ¿no? Y tuvieron que rifársela, y algunos tuvimos que aprender a usar Model, a publicar, otros tuvimos que mejorar nuestras capacidades para hacer clases virtuales, entonces todos tuvimos que generar capacidades para fortalecer nuestro conocimiento, habilidades y la conducta para ayudar a individuos y organizaciones, o alcanzar sus objetivos, este, debe hacerse el máximo esfuerzo para seleccionar dentro de la población afectada expertos en educación. Bueno, ya cuando estamos en un desastre, pues hay que ver si hay maestros, ¿no? Y si no hay maestros, este, pues ahí están los libros, ¿no? ¿Y quién va a ayudar? O hacemos círculos de lectura, en casos distintos, ¿no? Luego dice, las autoridades educativas, la comunidad local y los actores humanitarios, reconocen las habilidades y conocimientos existentes. Es decir, ahorita, bueno, pues no teníamos todas estas capacidades, ni todos los conocimientos, este, y acabamos, pues adaptándonos, ¿no? Entonces hay que reconocer las habilidades y conocimientos existentes, qué sabíamos y qué tuvimos que aprender, ¿no? Y luego, y crear programas educativos para maximizar el empleo de estas capacidades, ¿no? Entonces, pues implica algo bien interesante. Algo que acaban de comentar ahorita, dicen, es que Classroom parece que es mejor. Yo les voy a decir algo. Entre las capacidades existentes, yo tenía la plataforma Zoom, y llevo, pues no sé, desde el año 2008, trabajando con WebEx y con Zoom, hace muchos años. Eso era parte de lo que ya existía, ¿no? Entonces, por eso, y como ya conocía yo este Model, y este, y tenía un canal ahí todo arrumbado de, de, de YouTube, y bueno, todos manejábamos WhatsApp, entonces, conocer, lo que ya tenemos, pues tratamos de, de, de aprovecharlo para crear algo, ¿no? Por supuesto que, en el momento en el que vamos monitoreando, pues puede ser que haya otras alternativas mejores, entonces tendríamos que irnos adaptando, ¿no? A lo mejor hay plataformas que, que sean más eficaces, no lo sé. Recursos de la comunidad, hay que comprender los, eh, recursos humanos, intelectuales, lingüísticos, monetarios, materiales que existen en la comunidad, ¿qué hay ahí? Entonces, acuérdense, daños, vulnerabilidades, capacidades, y en medio están las necesidades, ¿qué nos falta, no? Al diseñar y planificar respuestas educativas, deben identificarse y analizarse, los recursos disponibles en el ámbito local. Entonces, ya dijimos, ¿qué recursos teníamos, no? Había una escuela con estudiantes que ya traen un conocimiento de plataformas, de todo lo que había, ¿no? Lo tuvimos que aprovechar. Ahora, recursos de la comunidad no reemplazan las responsabilidades legales de las autoridades nacionales. Y aquí yo le agregaría, así, eso dice el manual, ¿no? Pero están nacionales, estatales, municipales, y de la misma escuela, ¿no? Entonces, eso, aunque nosotros le entremos, pues eso no reemplaza las otras responsabilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque puede suceder que de repente llegas a un lugar, todo el mundo está ayudando, y el de educación ya se hizo tarugo o ya se fue, ¿no? Entonces, este, no ha sido el caso en nuestra escuela, pero, este, este, puedes llegar a un sitio donde de repente ya a nadie, pues ahí los dejo con su educación, ¿no? Ahí nos vemos, ¿no? Pues no, no debe ser así, ¿no? Las contribuciones al ambiente físico incluyen el aporte de materiales y mano de obra para la construcción, así como el mantenimiento y reparación de centros preescolares y otros espacios. Si se va a requerir un espacio, pues hay un espacio. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? Donde ya nos vamos a meter a los ambientes educativos, ¿no? El ambiente físico. Y por otro lado, este, las contribuciones para promover la protección y el bienestar emocional, físico y social pueden abarcar el apoyo psicosocial de los educandos y los maestros, ¿no? Yo, yo no sé si la escuela, tengo entendido que sí hubo algunos profesores de, de otros ámbitos que se ofrecieron para generar apoyos psicosociales, ¿no? Y bueno, nosotros como profesores, varios de los estudiantes se nos acercan, yo he tenido la oportunidad de dialogar con algunos, este, tuvimos colegas, compañeros, este, y estudiantes que tuvieron problemas, y bueno, el último, pues nos sumamos entre todos, ¿no? A veces en términos financieros, a veces en términos psicosociales, pero finalmente somos, somos parte de una comunidad que tenemos que ayudarnos, ¿no? Luego, por otro lado, nos dice, deben eliminarse los obstáculos físicos, de promover la accesibilidad de los educandos con discapacidades, ¿no? Ahora, aquí a lo mejor no son obstáculos físicos, puede haber obstáculos tecnológicos, ¿no? Nuevamente la pregunta, ¿estamos todos los que tendríamos que estar? Y si no estamos, ¿cuáles son los obstáculos, no? En este caso, nos dicen para personas con discapacidades, pero habría que pensar para el contexto actual que otras, otras condiciones tenemos, ¿no? Las mujeres pueden apoyar la participación de niñas en la escuela, actuando como asistentes en las aulas, o proporcionando seguridad ante el acoso, ¿no? Esto, en algunos contextos humanitarios, pues ya hemos dicho que se prestan para poder, incrementar las vulnerabilidades y amenazas, particularmente a grupos vulnerabilizados, como pueden ser las mujeres, ¿no? Se tiene que utilizar todo lo que hay, ¿no? Entonces, deben usarse recursos de la comunidad a fin de generar, adaptar y compartir información sobre la reducción de riesgo de desastre y la preparación de respuesta. Entonces, esto es Japón, por supuesto, hay tradiciones, hay cultura, hay instituciones educativas, hay grupos organizados en iglesias, en clubes, hay grupos vulnerables que se han venido organizando, como grupos feministas, o grupos de la diversidad sexual. Entonces, todo eso, este, son recursos, ¿no? Entonces, recursos deben ser parte de nuestra respuesta, ¿no? Vamos a ver otro video. Seguimos en México, pero cambiamos de tema, y es que a siete semanas del sismo que sacudió a la Ciudad de México, padres de los alumnos que no han vuelto a las clases, han llegado a tomar medidas extremas para exigir la reconstrucción de sus escuelas. Nuestro corresponsal y compañero Pablo Pérez nos tiene detalles. Hace casi dos meses que no pasan lista. Sus escuelas se dañaron por el sismo del 19 de septiembre. Hoy, llevan el uniforme escolar, pero para exigir al gobierno que garantice su derecho a estudiar en un plantel digno y seguro. No tenemos escuela, que ya queremos regresar, y pues las autoridades se están viendo muy lentas. Eso es lo que nos tiene aquí, pues exigiendo que ya nos regresen a nuestras aulas, que ya nos den respuesta, y que, este, que esa respuesta no se lleve todo el año. Un año que no están dispuestos a esperar estos estudiantes de Iztapalapa, que es una de las zonas más populares de la periferia de la capital. Padres y profesores comparten la misma preocupación, al ver que los niños están perdiendo clases. Ellos no están aprendiendo lo que es, ¿no? Y la verdad, para ellos es demasiado desesperante, porque extrañan estudiar, extrañan jugar, les falta correr, todas las actividades que tenían en la escuela. Justamente los profesores que elaboran en estas escuelas, señalan al olvido institucional como el principal culpable de los daños en sus instalaciones, incluso antes de los sismos. Los dictámenes de muchas escuelas aclaran que los daños han sido efectos al mal mantenimiento que no se les ha dado a nuestras escuelas. A falta de aulas y pupitres, han hecho de la avenida su cancha para tomar educación física, sobre todo después de que no lograron reanudar clases, tras infructuosas reuniones con las autoridades educativas. Los padres de familia ya no aceptan ir porque están muy enojados y están planteando que ellos son los que tienen que venir, ¿sí? Y decimos que hay la misma distancia de aquí a allá que de allá para acá. Los profesores de la zona señalan que los esfuerzos de reconstrucción se enfocan en áreas más afluentes de la capital. Mientras, la Secretaría de Educación Pública destina millón y medio de dólares mensuales a la renta de oficinas de lujo para sus funcionarios. Lejos de los reflectores que resaltaron los estragos del sismo en las colonias céntricas de la ciudad, aquí en Iztapalapa hay 69 escuelas dañadas. 45 mil niños sin clases desde hace casi dos meses. Razón suficiente para que padres y maestros digan estar dispuestos a lo que sea necesario para que los escuchen las autoridades. Pablo Pérez García, Telesur, Ciudad de México. Bueno, la idea del conflicto que veíamos implica eso. Cuando no hay una organización, cuando no hay una evaluación completa, integral, donde vemos que padres, estudiantes y profesores de las escuelas no están en una relación cercana donde intercambian información, estrategias con las autoridades. Entonces, y esa transparencia a veces también es un problema muy grave. Si las autoridades en ese momento no tenían dinero para hacer las evaluaciones, directores responsables de obras se vieron rebasados, pues entonces vas construyendo todas las estrategias. Entonces, eso es bien interesante y vemos cómo el conflicto, cuando hablábamos de conflicto, pues puede llegar, por supuesto. Construcción a largo plazo, el personal educativo y las comunidades deben participar en sesiones de capacitación sobre funciones y responsabilidades a largo plazo. Estas pueden ser sesiones de movilización y gestión de recursos, mantenimiento de instalaciones, sensibilización ante la discapacidad. Entonces, vimos lo que ocurrió en Iztapalapa, que no cumplieron necesariamente con esta guía y, por supuesto, que no había información de un lado para el otro, ¿no? Y surge el conflicto. Mecanismos transparentes para compartir información sobre la planificación y coordinación de respuestas dentro de la comisión coordinadora y entre los grupos coordinados, ¿no? Entonces, cuando no hay transparencia, cuando no te dicen, ¿sabes qué? Lo que no tenemos es dinero, no hay un presupuesto, no tenemos un presupuesto, entonces estamos viendo de dónde vamos a sacar el dinero, pues ya te das cuenta de dónde está el problema, ¿no? Pero cuando simplemente no te hablan y te dicen, ven aquí a mis oficinas y aquí hablamos, pero no te dan solución, lo que surge es el conflicto. Y dice, se realizan evaluaciones conjuntas para reconocer capacidades y deficiencias, ¿no? Entonces, en el momento en el que se da la evaluación, es más fácil. Y hay análisis conjuntos, nuevamente esta idea de conjunción, estos análisis dirigidos a determinar la capacidad, las deficiencias en la respuesta educativa, deben emplear y adaptar la guía práctica para el análisis conjunto de necesidades, ¿no? Entonces, el MIRA es un sistema para evaluar de manera conjunta y nosotros le agregamos esta idea de hacerlo por vínculos sistémicos, ¿no? La movilización de recursos para la implementación exitosa y oportuna de programas de educación de calidad en emergencias, incluida la etapa de recuperación, se necesitan fondos, ¿no? Ya lo hemos dicho, se requiere dinero. Pero si no tienes claro el diagnóstico y no te queda claro qué es exactamente lo que hace falta, tampoco es fácil conseguirlo, ¿no? Hemos dicho nosotros que una vez que tienes bien claro las necesidades, conseguir el dinero es menos complejo. Pero a veces cuando simplemente no sabes ni por dónde empezar, se vuelve un problema, ¿no? Entonces, se debe hacer el máximo esfuerzo para garantizar enfoques financieros inclusivos, transparentes y coordinados. ¿Qué decían los padres de Iztapalapa? Los padres de familia decían, están reconstruyendo en otros lados, pero nosotros hemos sido excluidos porque estamos lejos, ¿no? Entonces, eso era como parte del discurso. Los arreglos financieros de emergencia deben considerar las tradiciones y las condiciones del mercado de trabajo a nivel nacional y regional. Esto es interesante porque si contratan, las ONGs pagan sueldos, por ejemplo, de profesores y les pagan más de lo que antes se les pagaba, con el tiempo se puede volver un problema, ¿no? Un enfoque orientado a resultados. Esto es muy importante. Cuando tomas el desastre y lo divides en pequeños problemas, entonces ya sabes cómo medir los resultados. Por lo tanto, el enfoque orientado a resultados es un enfoque primero orientado a problemas. Y una vez que determinas cuál es el problema, determinas qué vas a hacer y puedes tener metas claras, pequeñas metas claras para grupos muy específicos. Entonces, este enfoque implica que todos los interesados trabajan para que la respuesta educativa sea bien coordinada y produzca los resultados deseados. El monitoreo y la evaluación continuos de la coordinación de la respuesta educativa permiten que se reconozcan y corrijan las deficiencias. Entonces, si ya dividimos el tema en problemas y tenemos 20 problemas para regresar a la escuela, pues entonces cada problema lo vamos delegando en un pequeño grupo, en otro clúster que se va a hacer cargo efectivamente de ese problema en particular. y tiene una meta o varias metas a cumplir. Si las metas no se cumplen, entonces el monitoreo nos va a permitir ver que hay un problema ahí y tenemos que corregirlo. Entonces, así de simple. Veamos un video más. Los problemas aquí en alto índice son derrumbes. Hay que cuidar a esos niños, pues al menos atención a los niños, eso es lo que queremos y entonces para nosotros como escuela tenemos que señalar esa parte. Le damos otra pregunta. Selecciona cuáles son los tres deberes a cumplir cuando se está en un albergue. Mantener el aseo. Sí. Y cooperar. Sí. Muy bien. No podemos evitar los desastres, pero hay que reducir el riesgo asociado a los desastres. Dios, buenos días. Buenos días a ellos. Hay enfermedades que se perecen o se crecen más en estas situaciones. Hay todo un problema física, puede afectar a la escuela o las casas. Por eso es importante prevenir y manejar y concientizar a la gente sobre los riesgos. Muy bien. Entonces, vemos aquí nosotros esta idea de educación y que podemos preverlo. Bueno, en nuestro caso, pues nos agarró sin tener claro lo que se podía hacer previamente. Veamos un video más. Solo diremos que Constitución sufrió con el terremoto y con un violento maremoto. que perdió el 90% del comercio establecido, con cinco planteles educacionales seriamente dañados. Estamos trabajando en doble jornada. Aislamos esto. Aislamos esto y trabajamos en doble jornada en la escuela vieja. Ahí está un poste de la lua, ya me diga. Sí, bueno. Hay cosas que no son de acá. Se la metieron, la van a la manta. Todo, bueno. Como que las rejas son de la... Si no por las mura y como son. Listo, paso en directo. Sí, 30 galones. Ya, listo. Vamos. Algunos piedras se han ido produciendo con las réplicas. Incluso fundaciones, como ya te comentaba. Y estaban muchas veces en los mismos territorios, en los mismos establecimientos, tres, cuatro o cinco instituciones interesadas en poder apoyar. Soy Nelly Miranda Elden, encargada del programa de alimentación de emergencia en la región del Maule. Hoy día estamos en este minuto de constitución, en el comedor que hemos instalado en la plaza de constitución. Donde estamos atendiendo hasta el día viernes con 1.500 raciones de almuerzo y de cena. Y a partir del sábado con 4.000 raciones. Estamos hablando de fusionar colegios chicos e integrarlos a colegios más grandes. La definición de que hoy día tenemos colegios chicos que no están habilitados, que no van a estar habilitados. Si ustedes consideran que hay que reponerlo, vamos a testificar que hay que reponerlo en estas condiciones. Las personas que no trabajan en la institución de los servicios de niña y que están al 100% cubiertas con necesidades, sin preocupaciones, familiares. Pero bueno, pero lo tuvimos así, gracias a Dios, yo creo, en alguna medida. Y las no autoridades del ministerio lo entendieron así. Creo que fue súper duro que se haya caído nuestro liceo. Pero aún así, felicito a nuestra identidad porque yo haría sentido. Decimos si este liceo se hubiera caído. El liceo tiene 5 internados con alrededor de 600 alumnos matriculados. Desafortunadamente, 3 de estos colapsaron. Que es el liceo Amiria Curlis, el liceo Marta Donoso y el internado femenino que atiende los alumnos del comercial. Un cambio de mando el día de mañana. Por lo tanto, seguramente las autoridades regionales también van a cambiar. Si no existe gente comprometida, funcionarios que siempre están en la propiedad. Y las autoridades regionales también van a cambiar. Y las autoridades regionales también van a cambiar. directivos, a los padres, a los estudiantes, proporcionando parte de la información y tomando esas decisiones. Entonces, pareciera que en este caso en particular se observa un poco más esta respuesta organizada donde las autoridades dan la cara y donde, bueno, pues estamos hablando de un sismo muy grande con daños severos y en esta comunidad en particular se ve cómo van tomando decisiones. La guía y estas normas nos hablan de que se efectúa una evaluación inicial rápida de la educación lo antes posible, tomando en cuenta la seguridad y la protección. Eso es lo primerito. Y bueno, ya hablamos nosotros de la pirámide de Sherman Kent. ¿Qué implica ser inteligencia? Pues obtener datos de la realidad, daños, pérdidas, costos adicionales que estén generándose, se registran en un censo. Este censo se organiza por categorías, se le da un orden y entonces ya tenemos información y esta información hay que analizarla. La podemos analizar de varias formas, ¿no? Una de ellas es, y lo he dicho varias veces, esta idea sistémica. Si yo analizo cada daño, cada pieza y veo qué efecto va a tener en todo el sistema, pues puedo comprender el daño, la pérdida, pero también todo el contexto sistémico, ¿no? Y el resultado, bueno, lo difundo entre quienes pueden tomar decisiones. Y dice, el análisis recoge datos desglosados que incluyen la percepción local sobre el propósito y la importancia de la educación. Entonces, ahorita habría que preguntarnos, ¿no? ¿Estamos logrando nuestros propósitos educativos o requerimos regresar a la escuela y en San Lorenzo Tezonco tenemos más oportunidades, no? O ¿cómo lo percibimos, no? ¿Cuáles son los obstáculos que habría y cuáles son las necesidades antes de poder regresar a las aulas, no? Actividades educativas prioritarias, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que tenemos que hacer de manera prioritaria para alcanzar el propósito, ¿no? De la educación. Se tienen que determinar las actividades, recursos, estrategias locales para el aprendizaje y la educación antes de la emergencia, antes de la emergencia y durante la emergencia. Es decir, ¿qué hacíamos y qué estamos haciendo ahora, no? Y cuál ha sido este proceso de aprendizaje y cuáles son en este momento nuestras nuevas capacidades, los recursos que tenemos, las estrategias que hemos venido construyendo y si este proceso de enseñanza-aprendizaje está funcionando, ¿no? Es decir, estamos aprendiendo, estamos alcanzando el propósito. En nuestro caso, como nos dedicamos a los desastres, pues todo lo que está pasando para nosotros es aprendizaje, ¿no? O sea, estamos insertos, metidos en una catástrofe mundial y eso nos está llevando a aprender, ¿no? Y cualquier cosa que yo les pueda decir, podemos voltear y ejemplificarla con el último sismo que les tocó a ustedes vivir y con esta pandemia, ¿no? Entonces, hay ejemplos por todos lados, ¿no? Y esta idea del riesgo sistémico es muy importante, ¿no? Colapsa todo el sistema cuando algunas de las componentes críticas fallan, ¿no? Y cuando los elementos más dependientes, pues sufren daño también, ¿no? Entonces, son vulnerabilizados. Esto es algo que tenemos que entender desde el enfoque sistémico y la educación es un proceso sistémico, ¿no? Y nos dice también la guía que se debe realizar un análisis del contexto. El contexto es esto, la electricidad, el transporte, la salud, la seguridad pública, todo eso es parte del enfoque que tenemos que ver en el contexto, ¿no? Para garantizar que todas las respuestas educativas sean apropiadas, pertinentes y sensibles al riesgo potencial. Entonces, ¿cuáles son estas respuestas, no? Son apropiadas, son pertinentes para todos, es decir, repito, están todos y son sensibles a los riesgos. Eso es lo que nos dice el manual. Y aquí, bueno, regresando a nosotros, ¿no? Este, tan bonita escuela, ¿no? La pregunta es, o el comentario que plantea la guía es, los representantes de la población afectada participan en el diseño y la implementación de la recopilación de datos. Es decir, estamos recopilando datos de manera sistémica y recopilando lo que nos dice la guía. Y entonces, regresamos a la idea, ¿no? Que es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas, pero antes de eso comprendemos el problema y tomamos decisiones. Entonces, hemos comprendido los problemas completos de nuestra comunidad educativa en este momento y para ello, bueno, está el ciclo de inteligencia. Tiene que haber requerimientos. La guía nos planteó una lista de requerimientos que tenemos que conocer, ¿no? Y después hacemos un plan, con qué instrumentos y a quién le vamos a preguntar y de dónde vamos a sacar los datos. Cómo los vamos a recolectar. Hay que hacer ese trabajo. Hay que procesar la información, ordenarla, analizarla de manera sistémica, analizarla por vínculos, analizarla por mapas, por territorios. Y eso, pues nos va a dar un conocimiento que hay que diseminar y al final de cuentas hay que aprovecharlo para tomar decisiones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el requerimiento y un plan de inteligencia. Es lo que nos dice este manual. Y para ello, en nuestro caso, que es lo más fácil, pues tenemos una escuela, un plantel donde hay grupos, donde antes se daba la educación de una manera, que teníamos problemas y también teníamos vulnerabilidades, pero muchas capacidades. Y bueno, hoy en día se han venido desarrollando otras nuevas, el módulo, el zoom y todo lo que ya hemos platicado. Y bueno, afuera hay un virus que está mutando y hay unas nuevas cepas, la B117, por ejemplo, más agresiva con jóvenes. Pero también, pues a eso le agregamos, éramos muchos y parió la abuela, dicen, que nuestro sistema principal de transporte y de acceso a la escuela colapsó. Pero bueno, ya han dado una solución que es este uso de autobuses. La pregunta es, ¿esto está funcionando? ¿Incrementa o disminuye nuestros niveles de seguridad, de acceso a los tiempos para poder llegar teniendo este otro contexto? Y teniendo esto, ¿qué había y qué hay? Es decir, ¿cómo estábamos antes? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuáles son nuevas condiciones? Y sobre todo también, bueno, la vacunación, ¿no? ¿Cuántos de los profesores se vacunaron? ¿Cuántos de los estudiantes se han vacunado? ¿Cuánto de su contexto está vacunado? Y a partir de ello, pues entonces sí puedes construir los requerimientos, es decir, cuáles son las preguntas que hay que hacernos. Y esas preguntas las tenemos que instrumentar para que entonces podamos evaluar y construir un plan, ¿no? Es decir, el punto 7 del ciclo de inteligencia implica aprovechar esa información, explotarla. ¿Para qué? Para elaborar planes, para elaborar escenarios y a partir de esos escenarios problemas y esos problemas generar clústeres y comenzar a resolver problema tras problema para poder mantener la educación aún en condición de desastre. Y para eso, bueno, la inteligencia de riesgos nos dice qué es lo que sabemos. De toda esta problemática, de todo esto de aquí, ¿qué sabemos? Después tenemos que tener bien claro qué cosas no sabemos. Es decir, qué datos no tenemos, qué información no tenemos, qué conocimiento nos falta, porque finalmente tenemos que decidir para reducir daños y pérdidas. Entonces la inteligencia de riesgos es saber lo que sabemos, saber lo que no sabemos, para poder decidir de manera más efectiva y reducir daños y pérdidas. Entonces eso de acuerdo a las ideas del doctor Dylan Evans, ¿no? Y en medio de saber y no saber está el ciclo de inteligencia, ¿no? Entonces si quisiéramos aplicar esto, que lo vamos a ir trabajando junto con ustedes, al ciclo de inteligencia de acuerdo al manual, pues tendríamos que considerar todo esto y decir qué sabemos, qué cosas no sabemos, porque tenemos que decidir y a lo mejor todavía podemos saber un poquito más, ¿no? Entonces si aplico el ciclo de inteligencia para saber un poquito más, con instrumentos, con todo lo que ya vimos, pues es muy probable que nuestras decisiones sean más efectivas en un contexto de riesgo y de crisis, ¿no? Y finalmente, ya casi para terminar, nos dice la guía que, la guía de normas, nos dice que tras la estimación inicial, los datos deben actualizarse regularmente mediante el monitoreo y la evaluación. Entonces, bueno, ya llevamos más de un año en pandemia y la pregunta es, este, qué datos tenemos sobre lo que está ocurriendo, está funcionando, no está funcionando, qué está pasando con el virus, cuáles son los nuevos escenarios de riesgo y a partir de eso, este, hay que identificar los logros, es decir, qué hemos logrado, qué no hemos logrado y cuáles son las necesidades que aún tenemos que cubrir a partir de la elaboración de programas, ¿no? Entonces, ahí le paramos con esto.